Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el tema para que les levante el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Hola, hola queridos amigos, aquí en esta mañana espectacular, donde llueve torrencialmente desde Radio Carambita, le ponemos el ánimo. Gracias por ver el video.